Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder ¿Qué basta? Ya se descubrió, déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Desde la distancia, de pequeño todo es El temor que me aferraba, no me va a hacer volver Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para mí, por fin Suéltalo, suéltalo La falsa cantaba, que era la luz Se acabó grande No hay más reglas El frío a mí nunca me molestó La falsa cantaba, que era la luz La falsa cantaba, que era la luz La falsa cantaba, que era la luz